Series bíblicas en Brasil. ¿Sabías que Brasil ha producido algunas de las series bíblicas más impactantes y populares de la televisión mundial? No solo telenovelas de altísima calidad sino también series que podrían rivalizar con Hollywood. Estas historias, basadas en personajes icónicos de la Biblia, no solo han cautivado a millones de espectadores, sino que también han marcado un antes y un después en la forma de narrar relatos religiosos en la pantalla chica. Hoy, te llevaré por un recorrido fascinante a través de estas series, desde la saga de la Reina Esther hasta los milagros de Jesús. Quédate hasta el final para descubrir datos sorprendentes sobre estas producciones. Venidas del país de la samba. Hola, soy Artisamel y esto es Los Ojos del Espectador, tu canal donde analizamos películas, series y animes. Si te gusta el contenido que combina entretenimiento con historia, este video es para ti. Series bíblicas hechas en Brasil. Comenzamos con la primera gran producción bíblica de la cadena Red Record, la saga de la Reina Esther, 2010. Esta miniserie nos transporta a la Persia del año 479 a.C., donde se desarrolla una historia de amor entre Esther, una mujer del pueblo, y el rey Azuero. Con solo 10 episodios, esta serie marcó el inicio de la apuesta de la televisión brasileña por grandes producciones de corte bíblico. ¿Sabías que esta fue la primera adaptación de la historia de Esther en una producción televisiva en Brasil? La actriz Gabriela Dur lo interpretó a Esther, mientras que Marcos Pitombo dio vida al rey Azuero, bajo la dirección de Joao Camargo. Al año siguiente, en 2011, Red Record lanzó otra serie que capturó la atención del público, Sansón y Dalila. Ambientada en el siglo XII a.C., esta miniserie narra la historia del juez bíblico Sansón y su tormentosa relación con Dalila. Protagonizada por Fernando Pavão como Sansón y Mel Lisboa como Dalila, la serie se extendió por 18 episodios y destacó por sus intensas escenas de acción y su dramática representación del conflicto entre los hebreos y los filisteos. La tercera producción bíblica fue Rey David, 2012, una serie de 30 episodios que cuenta la vida de David, desde su juventud como pastor hasta su ascenso como rey de Israel. Interpretado por Leonardo Bricio, esta serie ofrece una representación más humana de David, mostrando tanto sus logros como sus fallos, incluido su pecado con Betsabé, que tiene graves repercusiones en su familia. Esta serie fue todo un éxito en Brasil, consolidando el género bíblico en la televisión. En 2013, llegó José de Egipto, que relata la historia del patriarca José, hijo de Jacob, basado en el libro del Génesis. Esta miniserie, protagonizada por Angelo Paesleme como José, no solo fue filmada en Brasil, sino también en locaciones internacionales como Egipto, Israel y el desierto de Atacama en Chile. Con 40 episodios, fue una de las producciones más ambiciosas de Rede Record, lo que reflejó el éxito continuo de las series bíblicas en la televisión brasileña. Finalmente, en 2014 y 2015, Rede Record presentó Los Milagros de Jesús, una serie que se aparta de las miniseries tradicionales para ofrecer una colección de episodios independientes, cada uno centrado en un milagro de Jesús. La serie, con un reparto encabezado por Flavio Rocha como Jesús, buscó transmitir valores de fe, esperanza y perseverancia. Con un costo de producción elevado, Milagros de Jesús se convirtió en una de las series más caras de la televisión brasileña. Dato extra, algo interesante que quizás no sabías es que estas series no solo han tenido éxito en Brasil, sino que también han sido exportadas a varios países de América Latina y Europa, consolidando a Rede Record como un referente en la producción de contenidos bíblicos a nivel mundial. ¿Qué te parecieron estas series? ¿Cuál es tu favorita? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos sobre cine y televisión. Soy Artisamel, y esto fue Los Ojos del Espectador. Hasta la próxima.